Un amor se siente muy que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos así Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Que no te pueda hacer mejor Amor Amor es difícil de andar Amor es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Dile que me dijo Cuidado a mí Que no te pueda hacer mejor Amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Que no te puedan decir Que no te pueda sacar jealous ¿Qué es la vida? ¿Qué a la vida? ¿Qué a la vida? Si no te pueda pasar TGO Justo No 구 A Tu ve Sleepless nights, in sleepless nights Get it all of me, let it loose Keep it calm, baby, get me used To sleepless nights, to sleepless nights Lately, I've been thinking about you Been thinking about the things we used to do In sleepless nights, in sleepless nights On and on, I'll catch you in my mind I'm moving on, but I'll go back in time In sleepless nights, in sleepless nights Been a long, long time, we can't forget It's been a long, long ride, don't you see, don't you see It's been a long, long time, we can't forget We can, we can't forget I think it's time to let you go Been a long, long time, we can't forget It's been a long, long ride, don't you see, don't you see It's been a long, long time, we can't forget We can, we can't forget I think it's time to let you go ¡Gracias! ¡Gracias!